Hola de nuevo chicas, chicos, vamos a hacer hoy otro ejercicio para el cálculo del valor actual neto y también del payback. Este ejercicio es un poquito más difícil que los anteriores, es mucho más interesante y este ejercicio apareció como ejercicio en el examen suplente de la prueba de acceso a la universidad en junio del 2018. Bueno, pues vamos con ello. Mirad, nos dice la empresa Velosa se plantea la adquisición de una máquina que tiene un coste de 105.000. Aquí ya tenemos el desembolso inicial. Su vida útil se estima en 5 años, al cabo de los cuales su valor residual será de 10.000. Este valor residual quiere decir que al final de esos 5 años, si vendemos ese proyecto o esa máquina en este caso, tendrá un valor de 10.000 euros que podríamos recuperar. Dice, esta maquinaria tiene unos costes de mantenimiento anuales estimados de 10.000 euros para los años 2 y 4 y de 5.000 euros para los años 1, 3 y 5, coincidiendo en el tiempo con los pagos. Luego nos dice, por otro lado, se espera que los ingresos que genere sean de 40.000 al año, coincidiendo también en el tiempo con los cobros. Bueno, pues yo os recomiendo, fijaros que en este ejercicio no nos están proporcionando los flujos netos de caja en una tabla como hacen en otros ejercicios. Pero simplemente hay que ir marcando o señalando, como queráis, aquellos datos que nos van dando. Entonces yo os recomiendo que os hagáis la tabla, ¿vale? Entonces, yo haría más o menos así y diría, en el momento 0 hay un desembolso de 105.000. Bueno, me vais a perdonar, voy a cambiar de color. No lo he cargado todo. Bueno, vamos a ver. Haríamos en el momento 0, en el momento 1, en el momento 2, momento 3, momento 4 y momento 5. Voy a poner en rojo lo que serían los desembolsos, ¿vale? Los gastos, por así decirlo. Nos dice que tiene un coste de 105.000 en el momento inicial. Luego nos dice, tiene unos costes de mantenimiento anuales estimados de 10.000 euros para los años 2 y 4. Por lo tanto, en el año 2 y 4 hay un gasto de 10.000 euros. Y nos dice que para los años 1, 3 y 5 tiene 5.000 euros. 5.000 euros y 5.000 euros. Coincidiendo en el tiempo con los pagos. Por otro lado, se espera que los ingresos, los ingresos los voy a poner en azul, ¿vale? Que sean de 40.000 al año. Por tanto, en el año 1 tenemos un ingreso de 40.000. En el año 2, otro ingreso de 40.000. Año 3, 40.000. 4 y 5. Pero cuidado, porque nos ha hablado que en el año 5, al final del quinto año, hay un valor residual de 10.000 euros. Por lo tanto, en el año 5 tenemos estos 40.000 y tenemos un valor residual de 10.000. Que esto también es un ingreso. ¿Vale? En el año 1 tenemos un gasto de 5.000 y un ingreso de 40.000. En el año 2, 40.000 positivo, 10.000 negativo. Año 3, 40.000 positivo, 5.000 negativo. Y así sucesivamente hasta el año 5, en el cual tenemos un ingreso de 40.000, un valor residual de 10.000 y un gasto de 5.000. Vale, entonces de aquí voy a reducir la pantalla para que podamos ir trabajando. ¿Vale? Ahora, ¿qué haríamos? Tendríamos que ir dibujando los flujos netos de caja. Entonces diríamos, el flujo neto de caja en el año 1 serán 40.000 menos 5.000. Aquí tenemos 35.000. El flujo neto de caja del año 2 serán 40.000 menos 10.000. Aquí tenemos 30.000. En el año 3 tenemos un flujo neto de caja de 40.000 menos 5.000. Nos quedarían 35.000 como flujo neto de caja. Año 4 serán 40.000 menos 10.000. Igual a 30.000. Y en el año 5 por último tenemos los 40.000 que son el ingreso más el valor residual menos los 5.000 de costes de mantenimiento. Por lo tanto aquí tenemos 50.000 menos 5.000, 45.000 de flujo neto de caja. Con esto ya tendríamos la primera parte del ejercicio hecha. El apartado A. Luego nos dice, calcular el plazo de recuperación o payback de la inversión en términos de años y meses. Bueno, pues si os fijáis aquí tenemos 35.000 del año 1 más 30.000 del año 2. Tenemos 65.000 más 35.000. Aquí tenemos un ingreso, recuperamos en los tres primeros años, recuperamos 100.000 euros. ¿Cuánto tenemos que recuperar? 105.000, por tanto, 105.000 menos 100.000 que recupera en los tres primeros años, nos faltaría recuperar 5.000 euros. En el año 4, ¿cuánto recupera? En el año 4 recupera 30.000 euros. De acuerdo, vamos a poner que estos son 100.000 y en el año 4 recupera 30.000. Por tanto, el payback serían, si en el año 4 en 12 meses recupera 30.000, ¿cuánto tiempo tarda en recuperar 5.000? De aquí sacamos que X será igual a dos meses. De acuerdo, por lo tanto, el payback o plazo de recuperación de este proyecto, de esta adquisición de maquinaria, será de 1, 2 y 3 años, 3 años y 2 meses. De acuerdo, ya tenemos el apartado A y el apartado B calculado. Vamos a calcular el BAN y para ello nos dice que para el BAN tenemos que considerar una tasa de actualización del 5%, que es igual a 0,05. ¿Sí? Y tenemos que tener en cuenta que lo va a hacer en 5 periodos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, me he ido muy para arriba. Vamos a ver, el BAN será igual... Voy a cambiar de color. El BAN de este proyecto, de esta compra de maquinaria, será igual a... Teníamos un desembolso inicial de 105.000. Y ahora tenemos que ir actualizando todos los flujos netos de caja. El flujo neto de caja del año 1 eran 35.000. Voy a ir poniendo los flujos netos de caja, ¿vale? En el año 2 eran 30.000. En el año 3 eran 35.000. En el año 4, 30.000. Y en el año 5, 45.000. ¿Vale? Y ahora sí que me voy para abajo. Y ahora tenemos que actualizar todo esto, teniendo en cuenta que la tasa de actualización es del 5%. Entonces, el año 1 haremos 1 más 0,05 elevado a 1. El flujo del año 2 lo actualizamos dos periodos. 1 más 0,05 elevado a 2. El flujo del año 3 lo actualizamos tres periodos. 1 más 0,05 elevado a 3. El flujo del año 4 lo tenemos que actualizar cuatro periodos. 1 más 0,05 elevado a 4. Y por último, el flujo del año 5 lo tenemos que actualizar cinco periodos. 1 más 0,05 elevado a 5. ¿De acuerdo? Entonces, ahora seguimos haciendo el cálculo. El van será igual a menos 105.000. Más. Vamos a ir poniendo pasito a pasito, ¿vale? Por favor, hacedlo paso a paso para que no os equivoquéis. 1 más 0,05. Aquí 30.000. Entre 1 más 0,05 al cuadrado es 1,1025. más 35.000 entre 1,1576 más 30.000 entre 1,21. 2155 más 45.000 entre 1,2763. De aquí seguimos haciendo los cálculos y el van será igual a menos 105.000. Bueno, lo vamos a poner ya directamente, ¿os parece? Para no hacerlo tan largo. El van será igual a 45.718,55 euros. Por lo tanto, en el último apartado del ejercicio, si vamos para arriba, nos decía explicar la conveniencia o no de la realización del proyecto según los resultados obtenidos en el plazo de recuperación y en el van. Bueno, pues en el plazo de recuperación decíamos que recuperábamos el proyecto en 3 años y 2 meses, ¿vale? Teniendo en cuenta que la maquinaria, estamos considerando que la maquinaria la vamos a utilizar durante un periodo de 5 años y en el cual tenemos un valor residual, pues teniendo en cuenta que recuperamos el valor, la inversión inicial en 3 años y 2 meses, pues no está mal porque nos estamos ahorrando prácticamente 2 años enteros de ingresos, ¿vale? Luego, si vemos el cálculo del van, en el van, que es un criterio de valoración de inversiones dinámica en el cual tenemos en cuenta el paso del tiempo porque estamos actualizando los flujos netos de caja futuros considerándolos con la tasa de actualización, vemos que el van sale positivo, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, interesa acometer la inversión. ¿Vale? Porque el van, el valor actual neto, es positivo. Eso quiere decir que recuperamos el valor de la inversión, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis este ejercicio, ¿vale? La única dificultad es que no aparecen los flujos netos de caja expresados en una tabla como en otros casos, ¿vale? Pero simplemente vosotros lo expresáis en una línea del tiempo, como os he puesto aquí al principio, vais poniendo los cobros, los pagos y vais calculando cada flujo neto de caja por diferencia entre cobros y pagos. Nunca olvidaros del valor residual si es que lo hay. En este ejercicio hay valor residual, ¿de acuerdo? Bueno, espero que lo hayáis entendido. Cualquier duda me consultáis en clase, por favor. Muchas gracias a todas y todos por su atención.